Son seis de la mañana con cincuenta y cinco, la portada de la República trae una pésima noticia para el Perú, mientras que estamos todos aletargados con Vizcarra y sus ganas de cerrar el Congreso, con los goles del equipo de Gareca, con, no sé, con Gustavo Sierra, con Forsyth, con Susan Ochoa y Gisela Valcárcel. Portada de la República el día de hoy, Poder Judicial homologó acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Portada del Expreso del día de hoy, Perro Muerto de Odebrecht. Portada de Gestión del día de hoy, Odebrecht planea vender las carreteras interoceánicas. Parece el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, que guerra avisada sí mata gente. ¿Cuál es la opinión de Vitocho al respecto? Bueno, yo creo que el juez debió, o la jueza debió, hacer cambios en esta famosa homologación. Cambios que parecería, parecería que no ha hecho. Y eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque el acuerdo es un acuerdo muy malo. Es un acuerdo que se ha hecho, inducido por el gobierno, y en base a regalar todo, a entregar todo a cambio de dilución, a cambio de propina. De una propina que se va a entregar en 15 años, a razón de 20 o 50 millones de soles al año, cuando Odebrecht cobra del Estado como 150 al año. O sea, es una minucia que la va a pagar con la propia propuesta del Estado. Y sobre todo, cuando vemos que hace dos días, Odebrecht holding, ha quebrado. Ha quebrado, o sea, se ha declarado en quiebra en Brasil. Es decir, la madre de todas las empresas, porque son las que hay acá, son los satélites de la principal, ha quebrado y no va a pagar. Está quebrando para no pagar allá. Esa quiebra del holding, del holding Odebrecht, se venía a venir, porque ya hace más de un año el Banco Mundial ya había quitado todo tipo de créditos para la Odebrecht, y había recomendado todo el crédito a una serie de bancas internacionales. Y entonces la pregunta es, ¿qué garantías hay de que los 15 años cumplan con sus pavos? Ninguna. Luego, tenemos que el principal activo de Odebrecht, el Perú, es Cháquia, que ya se vendió, y no se ha quedado nada. Se ha guardado solamente una pequeña pidecomiso, muy pequeñito, para poder pagar la primera cuota de los 15 años, y punto. Pero se dijo, de acuerdo a la ley que se dio en el Congreso, que era el decreto de urgencia 003, se dijo que el 50% de lo que se obtenía se iba a guardar para uso y decomiso. Pero el acuerdo homologado exonera o permite a los fiscales exonerar el cumplimiento de esa ley a Odebrecht. Por lo tanto, ya el mío Cháye y el Estado no ha recibido nada. Ese es el problema. Víctor Andrés, yo siento, como peruano, y soy un peruano mediadamente informado, por decirlo menos, que nos han venido atagantando todo este tiempo, ¿no? Con la persecución a García, con la persecución a Keiko, con el tema de que cierro el Congreso, con el tema de la, vamos a decir, de la vida cotidiana de la gente, con un montón de psicosociales, muchos de ellos manejados de palacio y gobierno, con una prensa arrodillada al gran presupuesto del Estado, y resulta que la guerra avisada que no debería matar gente, que alertó Víctor Andrés García Belaunde, por dar un ejemplo, Romero Caro, otro economista, y la principal fuente de conocimiento que es en el Perú la Academia de Economía. Todos los economistas serios del Perú decían, ojo con este acuerdo, ojo con este acuerdo. Resulta que al día de hoy, no solamente pasa lo que nos está relatando Víctor Andrés García Belaunde, Odebrecht no solamente ha vendido Chaglia, sino que plantea vender las interoceánicas, que generan flujo continuo, porque nosotros pagamos el mantenimiento de las interoceánicas, pero además Odebrecht tiene un juicio pendiente con el Perú, o sea Odebrecht no solamente puede hacer más caja para pagar sus deudas, que son 13 mil, 18 mil millones de dólares, que no es nuestro problema, es el de ellos, puede vender la interoceánica por la cual ha colmeado a Toledo, a Cuchis, que hay un montón de gente, y además subsiste en su derecho con respecto a juicios de 2 mil 200 millones de dólares, Víctor Andrés, este es el cabezazo perfecto. Claro, y además Odebrecht ha mentido, porque solamente el acuerdo es la aceptación de la coima del 6% de las obras que tiene en el Perú, de 4 obras y puntos, 2 de ellas de provincia, pero...